Así que ambos ahora están compartiendo Un solo slot Para la cual el un porque No, para la Betbundacha que ahora se va a llevar a cabo en Dubai Dice El líder boy que salió de un 12 vs 12 de PNKZ Dice probablemente Si salgo del medio de Boom No, no sé Niño sin ego Niño sin ego Como dice el amigo Taudinho Y ahora creo que van a ir Sobre este Undying De nuevo La pusiste bien arriba Esa lápida haciendo lo suyo, el niño sin ego Vitaly lo va a estar matando al final Rugido, DAT se quiere encargar de Moose Ahí está el Bulber Smash Uy no, que pasó con DAT Llegó pero Uy no hay nada más Se va a tener que regresar Error de DAT Por qué no fue al Primal Que ya tenía 4 zombies encima Vamos a ver, niño sin ego pulverizar Lo van a estar matando Hex Error Spike Lanza, lanza Aguantó y ahí está Mira Aguantó Lumpy para meter ese Coliseo romano Como dice la gente Y ahora Vámonos Porque llegan con todo También los chicos De Cali Pausa Y por ahora está Está parejo la situación Está parejo No puedo decir nada más Chico Melongo Listo por ahora Van a avanzar por acá Y ahora Muere Vitaly a manos de Smoker Y adiós también Musquito Que muere A manos de Ñengo Flow Dos bajas por parte de los chicos De Toritos Coast Y recordamos que el PL Tiene este plus Uy no El Esmo se lo va a comer Ay El Andai se muere Finger of Death Adiós Muere entonces el tibudón Vitaly Mira como lo ayudas Ah Buena No me digas que esa no buena ¿Puedes pedir que buena arena? Buena Pero aún así creo que se muere Creo aún así se muere Vitaly Tiene pulverizar 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 Tiene pulverizar Lo puede utilizar No Lo matan a Vitaly Intentó ayudar Gardy Con todo lo que pudo Pero dice Ay mano Estamos separados Mejor no utilizar nada Mi pulverizar Quedó en el aire Y ahora Gardy Se va a morir Amados de Ñengo También ayudó bastante El Deathshot De esta muerta 10 a 5 el marcador Pero menos de un K De diferencia valor neto A favor de los chicos De Cali Pachanguero Que rápidamente Van a estar peleando abajo Choco nuevamente Cuidado Si eh Cuidado que Creo que hoy no No te creo Lo van a matar Si creo A ver vamos a ver Aguanta de nuevo Ayúdame Peléiz al Tuzcar Sáquen por parte Ñengo Flow Lo van a estar matando a Vitaly Dat se va a morir también Smoker utiliza el Pierce De Beale Van a matar a Moose Cuidado el Snowball Impacta sobre este Undying Pero también se va a perder aquí Adiós Tuzcar Un golpe más Tres bajas por parte De los Toritos Bike no puede hacer nada más Dice yo me voy papi Ahí no me queda Listo Lo mismo hace Lumpy Lumpy Pero tiene que terminar La BKB Sin eso no va a pelear Tranquilo hermano La Windranger tiene Diffusal Y el Phantom Lancer Tiene Hagan impelado Y va a ir por Diffusal también Uy papi Tiene este Tuzcar Por lo que sale aquí Si 0-6-0 Y ahora también lo pueden Uy no Lo matan a Ñengo Lo agarraron a Ñengo Pero también Vitaly Puede estar muriendo Llega Pyke Estaban peleando Sin el Phantom Lancer Que va a llegar ahora Lumpy aguanta Y dice Uy no 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 Ya vino el Phantom Lancer Para atrás Back Pero hasta donde se metió Dat hermano Cuidado eh Vamos a ver de nuevo Que Dat se puede estar muriendo Pistotones por parte de Vitaly Van a estar matando a Da Dos por uno el intercambio Y ahora Vitaly aguanta Rugido utilizado Que paso con el Phantom Lancer Niño Singampi Niño Singampi Uy Ada Al mismo tiempo De nuevo Niño Singampi peleando Vamos a ver Ada te distrae Agüita para ti Le dice el Morphling Otro golpe mas Gatronvive utilizado Niño Singampi Tiene de escapar Speed de lance utilizado Y adios Estamos aquí Para Vitaly Que sigue vivos Un trebajo Por parte de los chicos De Cali Pachanguero Y ahora Tibudón Tiene que salir de aquí Es más Como limpia todo Y mira Encuentras a Landai Byback inmediato BKB también Ahí está el Pulverizar Vamos a ver si funciona o no Para matar aquí a Smoker Aguanta Adelante de strike Smoker aguanta Como puede Mira lo ha ganado Niño Singampi Cuidado de nuevo Niño Singampi Tiene que aguantar Pero Pyke también hace el trabajo Doppelganger para retirarse Pero mira Le dice No este no es papi Se ha ido Dos bybacks Entonces al final Por parte de los chicos de Cali Un byback por parte de los chicos de los Toritos Y ahora Dat quiere buscar Como sea a Gardik Gardik se va a estar muriendo Pero van a seguir peleando aquí Lupi se queda sin nada de mana Mientras tanto Niño Singampi Lo está persiguiendo Vitaly también el rugido utilizado Por aquí tenemos al Morphling Otro baby más por parte de los Toritos Y lo están peleando al máximo Lo volvieron a matar a Londai Y un por ciento que hizo Byback 60 segundos abajo Y aguantó el Phantom Lancer papi Uy Lo chaparon Ah Lo chaparon Buen deadshot Y adiós Vitaly Adiós Muy buen catch ahí Que le Que le terminó haciendo a Vitaly No, ¿dónde he dicho eso? Tú lo has dicho Yo no No, no Cuidado Cuidado Y armar la pelea Posiblemente le encuentras a Niengo Y mira Niengo lo vas a estar matando rápido No lo dejes reaccionar Muere Niengo 45 segundos abajo También utiliza la Tombstone Vamos a ver por ahora Y adiós también el Lion Messi Van a seguir peleando los muchachos Adiós Tombstone 200 de oro entonces para él Y Morphling Se va a Dat Epa Le hace la jugada a Pyke Y mira Le encuentran a Niengo Singampi Pero Niengo Singampi Dice ya crecí papi Aquí la tengo Double kill entonces para Pyke Unstabable para el Morphling Y lo pueden matar a Dat Dat Cuidado ¿Tiene BKB? No tiene BKB Dat y lo van a estar matando a Dat ¿Qué está pasando aquí señores? Porque también Lumbi pelea De hecho de utilizado Son tres bajas Cuidado con Dat Que aguanta de nuevo Lo quiere matar al Morphling Morphling Triple kill para Pyke Activa la BKB Me retiro Utilizando la forma También de Lord Spirit Y adiós Triple kill Me retiro también Tres bajas por parte De ambos equipos papi A ver que por la parte de top Puede haber una pelea interesante De nuevo amigos Avanzan Opa Mira se quedó aquí Con este Gleimnir Atrapado también el Prime Abyss Y van a pelear en la parte de top Cuidado Otro golpe más Pulverizar utilizado Lo pueden estar matando a Dat Dat aguanta hasta el final Snowball también por parte de Gardy Van a seguir peleando Lo van a estar matando Bye 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 back De nuevo Y ahora también Pyke Se va sobre este Undying Y la Windranger Van a matar a niños sin Ego Dos buybacks también por parte De los toritos Van a querer matar a este Morphling Morphling aguanta Cuidado Tiene la manta Tiene la manta Tiene la manta Va a esperar Mantita para ti Waveform para atrás Listo me retiro Me quedo sin mana Pero aguanto Y mira Lumpy Queriendo matar a esta Uy da Mata a Smoker Pero le va a costar la vida a Lumpy Le cuesta también la vida a Lumpy Muchos buybacks Ahí va por parte de Lumpy Si es que Este Roshan Te da ya prácticamente Todo choco Opa Voy a acabar la partida Aunque no van a llegar Llegan o no llegan Se ha bloqueado creo No se ha bloqueado Con ese buyback Tranquilos Confíen en mi por favor amigos Yo soy Morphling Snowball Y mira Oye Lumpy Haciendo la manta No te creo Buena arena Atrapas a Smoker Atrapas también aquí A este Undying Se va a morir Entonces También posiblemente Niños sin Ego Cuidado Siguen peleando Niños sin Ego Paika Bien ahí también Ese Spear of Mars Utilizado Se va a morir Doppelganger Y mira lo que hace Lumpy Hermano Que bonita jugada Doble ahí Ese Arena of Blood Venga para acá de nuevo Es Mungol utilizado Mungol que sigue peleando Que paso con la Windranger Y el Graeme Y el Graeme lo utilizado Van a matar al Niño Sin Ego Va a retroceder También aquí Que paso amigo Que paso que Lumpy Carreo Lumpy 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 Mano Carreo esa pelea Con la doble arena Está muy bien Van a pelear Ahí en el War Cuidado Cuidado Que encuentran Muerta Y va a caer Rápidamente Smoker Lo pueden También a Niengo Niengo se va a morir No te creo Lo agarran a Niengo Si muere Niengo Y va a seguir peleando Por aquí Entonces Vitaly Está aguantando La Tombstone Es destruida Pyke se está cargando De todo Pero ya no tiene BKB Activa la manta Se retira con el Waveform Avanza Dat Lanza también Esta vasija espiritual Y ahora van a pelear Con Dat de nuevo Adapt y extrae utilizado El Phantom Lancer Está cazando A este Prime Manseer Alvis Y ahora lo van a agarrar A Pyke Cuidado No Que rica Vamos a ver hermano Mira hasta donde se mete Niengo Lo atrapan a Pyke Lo van a estar matando Adiós Pyke Va a tener que hacer el Viva Con todos los muchachos Prime Manseer Alvis Entra con todo Gritando Sideral Beast De nuevo Otro golpe más Van a matar aquí A Eston Dying De nuevo Dat Vamos a avanzar Aguanta también El niño sin ego Va a tener que hacer Viva el Prime Manseer Y van a esperar Salimos todos juntos O no sale nadie Dice Vamos a ver si es que Van a pelear o no Tiene refresher disponible Aquí Lumpy Lumpy Van a matarlo o no A este Phantom Lancer Y se lo vas a estar bajando ¡Auch! Es el real, eh? Es el real The real one hermano Y ahí está ¿Qué pasó Niengo? Están peleando Dentro de la arena ¿Qué está pasando Con los chicos de Cali? Vamos a ver ¿Se muere o no? Sigue peleando también Aquí el niño sin ego Lo van a estar matando A Niengo Muere también Este pobrecito Airspeed Y lo están matando Cuidado El Phantom Lancer Se va a morir Otro golpe más Cuidado con Phantom Lancer Tiene que retroceder rápido Se va el niño sin ego Y ahí está Llega Pyke ¡Mira lo que hace Mus! ¡Musquita señores! Yo lo hice Peloco Yo lo hice Lo chaparon A este Phantom Lancer Y aquí llegó Tu tiburón Puede estar muriendo Espiros Mars Utilizado Lo mata Adiós Cuatro baja Por parte de Cali Uy mano Mira Ese fue Dieback de Niengo Quiero ver el estatus De Dieback por favor Sí, sí No tiene No tiene Niengo Se ponió bien Sí, sí, sí Hizo su chamba Hizo su chamba El Pele había dejado Uy no Uy no te creo eh Cuidado con Muerta Hubo Dieback Hubo Dieback Entra Vitaly Van a estar matando a Smoker Ya no tiene Dieback Y Dad dice Quiero ayudar Pero me está molestando Vitaly Cuidado Uy no Mira Piedra, piedra No La van a matar a Cuchito Cayó Sideral Pip, pip, pip Cayó Cuchito entonces Con ese Primal Beast Y ahora Pyke sigue peleando Tiene BKB disponible Lumpy carriando No, Lumpy Cuidado No ¿Qué pasó? ¿What? Tao explícame Dieback Uy Hoy Uy mano No Ya lo encontraron a Dad Y lo van a estar matando Dad se puede estar muriendo Finger on Dead No, se va a retirar Dad Pero Simplemente Pyke Se va a ir por la tier 4 No hay Phantom Cancer No hay Phantom Cancer Ahorita Y estás con una oleada encima No, acá se acaba Acá se acaba TaoDiño ¿Qué pasó en esa pelea? Mientras tanto Mu es molestando Nengo quiere hacer la jugada, Snowball, bien ahí Garding, pero ahora dice, hay que golpear Hay que golpear la yuca de nuevo, se cae la yuca Se cae la yuca, Paika golpeando, uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, nueve Tu viejo, y lo van a bajar Señores, Alenche, y los chicos De Toritos, los Bulls Pasan a las clasificatorias cerradas Wow No puedo creer como ha volteado Este juego Alame la mano, esa pelea Estuvo bien ganado El cupo a las clases de qualifiers 3, 2, 2 3, 3 Ajá, 2, 2 3, 3, 2, 2